¿Pues te caerá? ¡Claro! ¿Ahora te contaré? ¿Es supuestamente? ¿Es usted atendida? ¿No? 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Es que no sé, o sea, es que... ¡Tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! O sea, me ha dado una razón ... ¡Suscríbete! 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 Ya no sé qué hacer No sé qué cojan en pensar ¿Cuánto mides? ¿Cómo se me tiene? Unos 74 de tu mano ¿Si metes besos? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ríach? ¿Qué es el secreto? 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 ¡Suscríbete al canal! La primera, la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda.